Tengo un amor que me provoca, que me hace mover la boca, para que grite lo que siento. Tengo un amor que me hace amable a veces y otras me hace odiable, que me hace gerundiar viviendo. Y si tú no estás de acuerdo con el verbo, me pellizcas por si duermo. Y si tú no estás de acuerdo, yo me pierdo y dudaré de si estoy cuerdo. Tengo un amor que me envenena, que no entiende de cadena, que no sabe que existe el de Dios. Tengo un amor de esos salvajes, no le importa en qué paisaje, se desata su pasión sin miedo. Y si tú no estás de acuerdo con el verbo, me pellizcas por si duermo. Y si tú no estás de acuerdo, yo me pierdo y dudaré de si estoy cuerdo. Y si tú no estás de acuerdo, yo me pierdo y dudaré de si estoy cuerdo. Y si tú no estás de acuerdo, yo me pierdo y dudaré de si estoy cuerdo. Tengo un amor que me provoca. Tengo un amor que me provoca y dudaré de si estoy cuerdo. Tengo un amor que me provoca y dudaré de si estoy cuerdo. ¡Muchas gracias a Alfonso del Valle! Bueno, me despido, gracias. Los dejo con María Gutiérrez.